Hoy enfrentaremos a dos monos que prefieren pasar la mayor parte de su tiempo en el suelo que en los árboles. El bahuino versus el mandril, ambos dotados con grandes dientes caninos. ¿Cuál sería el ganador en una batalla uno a uno? Veámoslo a continuación. Los mandriles habitan principalmente en los bosques tropicales y las regiones de selva tropical de África. Viven en Gabón, la República del Congo, Camerún y Guinea Ecuatorial. Pueden vivir en cualquier lugar que tenga una densa población de árboles y un clima cálido y húmedo. Los bahuinos están ampliamente distribuidos en África y partes del Medio Oriente. Los bahuinos están bien adaptados a cada hábitat donde viven. El bahuino chacama, por ejemplo, puede vivir solo con una dieta de hierba. También puede pasar sin agua durante 11 días. Estas habilidades le permiten sobrevivir en las áridas regiones desérticas de África. Los mandriles son extremadamente coloridos, quizás más que cualquier otro mamífero. Son fácilmente identificables por la piel azul y roja de sus caras y sus nalgas de tonos brillantes. Estos colores distintivos se vuelven más brillantes cuando el animal está excitado. También tienen dientes caninos extremadamente largos que pueden usarse para la autodefensa, aunque mostrarlos suele ser un gesto amistoso entre los mandriles. Los bahuinos vienen en los colores normales en los que vienen muchos monos. Por lo general tienen pelaje marrón gris o negro con hocicos grandes y sin pelo que se asemejan a los de los perros. Todos los bahuinos son pesados y tienen puerosas mandíbulas con dientes caninos y ojos muy juntos. Los mandriles son principalmente monos terrestres y se mueven con brazos largos para buscar en el suelo frutas, raíces y animales como insectos, reptiles y anfibios. Los mandriles son animales tíñidos y nocturnos que prefieren permanecer ocultos a la vista. Permanecen en su área protegida durante el día y cazan de noche. Sus mejillas tienen bolsas incorporadas que se utilizan para almacenar bocadillos para su consumo posterior. Aunque los mandriles pasan gran parte de su tiempo en el suelo, pueden treparar los árboles y hacerlo para dormir. Los mandriles viven en mananas encabezadas por un macho dominante e incluyen una docena o más de hembras y crías. También se reúnen en grupos de varios machos y hembras que pueden incluir unos 200 individuos. El líder suele alejarse con frecuencia, pero no pierde de vista a sus compañeros y regresa ante el menor indicio de problemas. Los babuinos, por otro lado, son agresivos para encontrar comida. Son cazadores diurnos y comedores oportunistas. Los babuinos asaltarán granjas y cazas en busca de comida y algunos babuinos atacarán los cultivos. Los babuinos pasan la mayor parte del día caminando a cuatro patas por el suelo. Se retiran a los árboles por la noche y son muy buenos trepadores, pero como todos los monos del viejo mundo, su cola no es prensil y no puede ayudarlos a trepar más que con equilibrio. Los babuinos viven en grandes grupos jerárquicos conocidos como tropas. Estos están encabezados por machos mayores e incluyen a las compañeras del líder. El aseo, la alimentación conjunta y la socialización en general son claves para el bienestar de la manada de babuinos. Los babuinos son muy vocales y se comunican no solo con unas 40 vocalizaciones diferentes, sino también con numerosos gestos de manos y brazos y rostros muy expresivos. Los babuinos machos luchan regularmente contra miembros de otras tropas que quieren aparearse con sus hembras y la lucha puede volverse agresiva. Tamaño El macho adulto típico de un mandril mide entre 75 y 95 centímetros de longitud, pero algunos individuos pueden alcanzar hasta 110 centímetros o más. El mandril macho promedio pesa de 32 a 57 kilogramos. Los babuinos varían en tamaño según el tipo de babuino que sean. La especie más grande, el babuino chacma, el macho, tiene la longitud de cuerpo que varía entre 50 a 115 centímetros y pesa de 40 a 45 kilogramos, mientras que la hembra pesa de 12 a 25 kilogramos. En cuestión de tamaño, cada uno tiene su ventaja frente al otro. Otorgaremos punto a ambos. Velocidad Los mandriles pueden alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Los babuinos pueden alcanzar velocidades de hasta 45 kilómetros por hora. Punto para el babuino. Dientes Los mandriles tienen 32 dientes, que consisten en 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. Los dientes más distintivos que tienen los mandriles son sus grandes dientes caninos. Los caninos son curvos e increíblemente afilados y puntiagudos, y estos dientes tienen hasta 6 centímetros de largo. Con sus perosos dientes caninos, los babuinos son capaces de matar pequeños mamíferos en un instante con un solo mordisco. Como omnívoros, los babuinos comen tanto plantas como animales, por lo tanto necesitarían dientes caninos puntiagudos como los de la mayoría de los carnívoros para matar fácilmente a sus presas. Sin embargo, los caninos más largos de los machos adultos de babuino solo miden 3.6 centímetros. Este es un punto para el mandril. Con dientes caninos más largos, tendrá más posibilidades de dañar a su rival. Inteligencia. Los mandriles pueden ser más inteligentes de lo que pensábamos. Según las observaciones realizadas por antropólogos de la Universidad de Durham, se pueden apreciar a machos de mandril utilizando y modificando una rama para limpiarse de los pies en una especie de pedicura. Con anterioridad ya se había visto a algunos mandriles salvajes limpiar sus oídos con herramientas modificadas para prevenir infecciones. En general, los babuinos son muy rápidos y tienden a evitar ser capturados. Y se sabe que los babuinos atormentan a los grandes depredadores, en particular a los leones machos viejos, cuando están seguros de que las probabilidades están a su favor. Además de las interacciones con vecinos hostiles, se ha observado que los babuinos interactúan juguetonamente con mangostas y chimpancés. También se han utilizado para investigaciones en laboratorio, similares a las pruebas de los chimpancés, con resultados similares. En inteligencia, otorgaremos punto a ambos. Forma de pelear. Los mandriles pueden ser muy agresivos y pueden irritarse rápidamente. Normalmente son tímidos y pacíficos, pero pueden volverse agresivos. Principalmente los mandriles más agresivos son los machos adultos, porque son altamente territoriales y defensivos. Además de mostrar sus largos dientes, cuando un mandril macho adulto quiere mostrar su poder, también erigirá la cresta de su cabeza. Sin embargo, esto se considera una señal pacífica de advertencia en lugar de prepararse para un ataque. Pero cuando quieren ser aún más persuasivos, muestran su cara agresiva natural y sacuden la cabeza y producen sonidos perturbadores. El acto de agresión a menudo se muestra con rugidos, gritos y otros sonidos agudos. Para demostrar que hablan en serio, no incluso golpean el suelo con las manos. Cuando un mandril ataca, lo hace como un depredador lanzándose contra su amenaza para intentar dar un mordisco con sus grandes dientes, tratando de atacar partes vulnerables como los ojos. Los babuinos comúnmente muestran un comportamiento no agresivo, excepto cuando se sienten amenazados, vulnerables o provocados. Durante tales circunstancias, pueden volverse agresivos y actuar para proteger a sus crías y a su tropa. Cuando un babuino se siente amenazado, puede mostrar las siguientes acciones. Gritan en un tono alto, revelan los dientes tirando hacia atrás los labios, corren con la cola en posición erguida y al igual que los mandriles, los babuinos atacarán con sus dientes buscando causar el mayor daño posible. Si te gustó este video y te apasiona los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.